Cada vez son más los investigadores que sugieren que tal vez el fenómeno OVNI no se relacione exclusivamente con seres extraterrestres. Yo creo que hoy en día es más fácil pensar y mucho más razonable que el fenómeno OVNI no tiene tanto que ver con extraterrestres como con lo que ya está defendiendo la física teórica. Quizás uno de los abanderados sea el físico Michio Kaku que defiende que más allá de nuestras tres o cuatro dimensiones que son las que manejamos hay más dimensiones y que en un momento determinado se pueden producir una serie de rupturas, de aperturas, de paradojas en las que algo se abre y criaturas de otras dimensiones de una forma u otra se cuelan en nuestra realidad. Existen numerosas filmaciones en donde se ven objetos voladores no identificados que parece que se están materializando en nuestra dimensión. Es decir, parece más bien un fenómeno dimensional más que extraterrestre. Desde mi punto de vista el fenómeno OVNI tiene mucho más que ver con la existencia de inteligencias de otras dimensiones que están de algún modo contactando o interactuando con nosotros. O por qué no, alguna clase de viajeros del futuro. Quizás una de las leyendas urbanas más bonitas y a la vez más creída por cientos, por miles de personas en todo el mundo sea la de los viajeros en el tiempo. Se ha barajado la posibilidad de que el fenómeno extraterrestre realmente seamos nosotros mismos una futura humanidad que ha alcanzado los conocimientos suficientes para viajar a nuestro pasado. Existe un arquetipo dentro de los humanoides que se llegan a ver en el fenómeno OVNI que es muy similar al de los seres humanos. Es prácticamente como si estuviésemos viendo viajeros del tiempo que estuviesen presentándose aquí o para estudiar cómo era nuestra historia, cómo era nuestra civilización o para cambiar algunas cosas de la historia. De hecho, las características de los seres que protagonizan la mayoría de los casos de abducción, seres de pequeño tamaño, con una cabeza enormemente desproporcionada respecto a su cuerpo, con unos ojos también enormes, una boca pequeña y un cuerpo que es prácticamente nada. Probablemente en el futuro la constitución de los seres humanos tenderá a eso. Cada vez utilizaremos más nuestro cerebro y cada vez será menos necesario el uso de nuestro cuerpo físico, de nuestros brazos, de nuestras manos, porque cada vez hacemos menos ejercicio físico y lo que primará es el cerebro. Y hay quien dice que esos seres en realidad somos nosotros en el futuro. Si se trata de viajeros en el tiempo, ¿cómo explicamos entonces el fenómeno de las abducciones o aquellas tipologías de extraterrestres que parecen ser muy distintas a nosotros? Sería posible que hubiese entidades que para estudiar cosas que estuviesen pasando en ese futuro, estuviese intentando estudiar cómo funcionaba nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, nuestra salud, cómo era nuestra sangre, cómo era realmente nuestro sistema de vida, nuestro sistema de creencias, quizá para entender cosas que pudiesen estar ocurriendo en ese futuro. Si aceptásemos que hay viajeros del futuro que vienen a nuestro presente, bueno, pues entiendo que en cierto modo esto justificaría ese mutismo tan tremendo, esa falta de contacto real a nivel masivo que aparentemente tiene. Si consideramos la hipótesis de los observadores, conseguiremos comprender el problema de esto. Aparece, desaparece, vienen aquí a observarnos y ellos mismos huyen porque no quieren tener consecuencias para el futuro. Vienen aquí a observarnos, pero quieren tener la mínima influencia para no provocar alteraciones en el paso del tiempo. No intervienen, no intervienen para evitar alterar el transcurso de la historia, no solo en el presente, sino también en su propio futuro. Es decir, los visitantes del futuro tendrían prohibido contactar con los visitadores del presente para no comprometer su propio futuro. Indudablemente, el fenómeno OVNI se muestra hasta cierto punto, pero nunca existe, digamos, esa grandísima prueba definitiva. Es como si el fenómeno quisiera aparecerse solo en determinados momentos ante determinadas personas. Solo nos basta mirar hacia el sol y las estrellas para poder ver su pasado. La imagen que recibimos ha tardado en llegar desde unos minutos hasta cientos de años. Y si podemos ver luces del pasado, ¿podríamos viajar hacia él? Los científicos de la Universidad de Texas, con Frank Teichler a la cabeza, determinaron que sí era posible y desarrollaron un modelo matemático para poder hacerlo. El problema está en la cantidad de energía necesaria para poder llevar a cabo una experiencia de ese tipo. El viaje en el tiempo es absolutamente posible. De hecho, todos nosotros estamos viajando constantemente hacia el futuro. La gran pregunta no es el viaje al futuro. La gran pregunta es el viaje al pasado. Tal vez exista la posibilidad de que la pregunta en sí, tal vez tenga que ser reformulada o vista desde otro prisma. Es decir, si lo que nosotros entendemos como tiempo existe como realidad o es simplemente el producto de nuestra percepción de aquello que nosotros llamamos realidad. Según la teoría de la relatividad, si yo estoy aquí y veo pasar un rayo de luz, yo sé que este ha sido emitido en un momento. Y en un momento inmediatamente posterior ha sido absorbido. Pero para el observador del rayo de luz no ha pasado el tiempo entre inición y absorción. O sea, que el tiempo es completamente relativo al observador. Desde el punto de vista de la física teórica, el viaje en el tiempo es posible. Otra cosa es que desde el punto de vista práctico tengamos la tecnología, el conocimiento adecuado y sobre todo que nosotros físicamente como entidad biológica podamos soportar un viaje de esas características. Recientemente unos científicos eran capaces de trasladar una partícula a tres metros de distancia de forma instantánea. Y lo mismo podrían hacer viajando en el tiempo. Lo que no sabemos es si un organismo complejo sería capaz de aguantarlo. Pero sí al menos que ese traslado es posible. Un viaje en el tiempo con entes biológicos, con la tecnología de que disponemos hoy en día, claramente creo que no es posible. Ahora bien, la tecnología avanza continuamente. Y por tanto, aquella de la que dispongamos de aquí a 100 años, probablemente vaya a ser muy diferente a la de hoy. Estoy convencido de que en un primer momento mandaremos elementos microscópicos. Mucho más difícil sería que entidades biológicas como nosotros pudiesen viajar a ese pasado o a ese futuro en el fondo. También estamos tocando otro tema que tiene mucho que ver con los viajes en el tiempo, que es la teleportación. Actualmente se están teletransportando una serie de paquetes de información, incluso información molecular. Pero esto es la primera puerta para la teleportación de elementos físicos. Y esto sería el primer paso para los consiguientes viajes en el tiempo. En 1895, H. G. Wells, con su obra La máquina del tiempo, inicia un fascinante debate acerca de la posibilidad de crear ese fabuloso ingenio. Estoy absolutamente convencido que dentro de uno o dos siglos, si no nos hemos autodestruido y el planeta ha saltado por los aires, existirá esa tecnología para realizar viajes en el tiempo. Todo depende de aquello que nosotros no conocemos, que es la estructura de nuestro espacio-tiempo. Si tomamos un observador que se desplaza relativamente hacia otro observador cualquiera, se produce un movimiento en el espacio-tiempo que va a tener una línea en el universo. Si estas líneas del universo son siempre abiertas, entonces no es posible volver al pasado. Si imaginamos ahora que en vez de ser abierta es cerrada, como una circunferencia, entonces imaginemos que yo tengo la circunferencia aquí. Este punto, relativo a este, ¿es el pasado o es el futuro? Si yo miro de aquí a aquí, es pasado. Pero si yo miro de aquí para allá, es futuro. Por eso todo depende de una estructura espacio-tiempo, y eso es algo que desconocemos. Para poder fabricar una máquina del tiempo y viajar en el tiempo, la receta no es muy complicada. Solo necesitamos un agujero de gusano, un agujero de gusano no es más que un tubo que conecta diferentes partes del espacio-tiempo, de esa superficie encima de la cual estamos nosotros, que son las cuatro dimensiones espaciotemporales, y que sea un tubo estable y que uno de esos extremos lo podamos mover. Resulta que si movemos a altas velocidades, la relatividad especial nos dice que el tiempo en el extremo que viaja muy rápido se ralentiza. Por lo tanto, si mandamos un extremo a hacer un viaje y luego volver, resulta que los relojes de un extremo marcarán que han pasado 10 horas, mientras que nuestros relojes han pasado 10 años. Por lo tanto, a través de ese túnel podremos viajar ese lapso de tiempo. Es decir, desde un extremo estaremos, pues imaginemos en el año 2100, y en el otro estaremos en el año 2110. Podremos viajar de un punto al otro. La cuestión es ser capaces de fabricar eso. Parece claro que si nuestros visitantes fueran seres de otros mundos, no sería difícil imaginar unas cuantas razones que justificasen su largo viaje. Pero, ¿qué interés tendrían unos seres procedentes del futuro? Caben dos posibilidades. Una, que vengan a alterar pequeñas cosas para preservar su medio ambiente en el tiempo del que ellos viajan, o que incluso puedan venir a advertirnos de ciertas políticas o acciones que el hombre está llevando a cabo para que no les afecte en un futuro más o menos lejano. Esos viajeros del futuro podrían estar viajando por intereses tanto científicos como atmosféricos, genéticos y también a nivel emocional. Yo te diría que la curiosidad, que es lo que han movido a los humanos durante toda la historia, el saber qué ocurrió en el lugar del que nosotros venimos. Es decir, algo así como si yo te preguntara, ¿te gustaría viajar a la época en la que Colón decidió descubrir América o en la que murió Jesucristo? Pues eso, es decir, la curiosidad, el saber más. Simplemente eso. Creo que si tuviéramos ahora esa capacidad científica inimaginable con nuestra capacidad actual para viajar desde el futuro hasta nuestros días, seguro que sería muy gratificante y no sería incomprensible descartar hacer ese viaje desde un punto de vista lúdico o desde un punto de vista turístico o científico. Sería tal vez interesante, en esa exclusión, desde el punto de vista turístico o científico, analizar desde la perspectiva del futuro la situación de nuestro presente, para que nuestros descendientes verificaran con sus propios ojos la vida de sus antepasados, sus limitaciones, sus dudas, sus temores y sus miedos. Cabe la posibilidad de que en un futuro la civilización humana se encuentre en aprietos y se vea abocada a viajar al pasado para hacer los ajustes y transformaciones que afecten a la viabilidad de su civilización. Incluso la transmisión de informaciones de prevención que puedan venir del futuro para que nosotros podamos evitar cometer errores, ver potencialmente en el tiempo, provocará una especie de pronunciamiento en nuestro comportamiento presente y por ello nuestros descendientes o variantes humanos del futuro que eventualmente vengan, tendrán capacidad para vigilar paso a paso nuestros comportamientos y poder evitar posibles errores que les afecten a ellos mismos en el futuro. Todo en la naturaleza obedece a unas determinadas leyes que rigen su funcionamiento. Quizás desconozcamos reglas fundamentales que hacen posible los viajes en el tiempo y que nuestros descendientes o seres de mundos más evolucionados pueden controlar. Hay físicos que sostenían, por ejemplo Einstein, que decía que había una especie como de protección de Dios para que no pudiéramos viajar al pasado y alterarlo. Sin embargo, actualmente esto no parece tan claro. Existe un problema para viajar al pasado. ¿A qué pasado viajaríamos? Porque en realidad nos moveríamos por líneas de tiempo y probablemente si pudiéramos ser capaces de viajar al pasado acabaríamos en uno de esos pasados posibles, que probablemente sería un pasado bastante diferente al que nos esperamos encontrar por lo que sabemos de los libros de historia. Y una vez que esos viajeros decidan regresar al momento actual desde ese pasado, tampoco regresarían al momento actual. Regresarían a uno de los momentos actuales posibles moviéndose a través de líneas de tiempo. Es decir, que esos viajeros del pasado, quizás cuando llegasen aquí, se encontrarían con que su mujer no es su mujer o que su casa no es su casa o que trabajan en otro lugar. Por eso esa es la paradoja y la problemática desde el punto de vista de la física teórica de los viajes en el tiempo. El precedente más antiguo de la península ibérica de los viajes en el tiempo se encuentra en el libro gótico de San Juan de la Peña, escrito entre los siglos XI y XV. Su protagonista es un monje del monasterio navarro de San Salvador de Leire. Este hombre estaba obsesionado con la inmortalidad, con la eternidad. Y un buen día, él va a hacer su paseo rutinario alrededor del cenobio, se acerca a una fuente de agua, que es donde él tenía como su lugar mágico para descansar, para reposar, y la leyenda cuenta que escuchando el trino de un pájaro, él se queda traspuesto, se queda dormido. De tal manera que lo que él pensaba que habían sido unos breves minutos, cuando vuelve a la realidad, cuando vuelve a nuestro espacio-tiempo y regresa a su antiguo monasterio, se da cuenta de que no ha pasado un día, ni una semana, ni un año, sino que han pasado 300 años. ¿Qué explicación tenemos para este misterioso suceso? Pues solamente cabe el salto temporal, porque en la mentalidad de un monje del siglo X, que no ha visto películas de ciencia ficción, que no sabe nada de viajes en el tiempo, ¿cómo pudo imaginar que tal circunstancia podía ocurrir? Es literalmente imposible. Todo esto es lo que nos hace pensar que nos encontramos ante el primer caso documentado a nivel legendario de alguien que traspasó las barreras del tiempo y del espacio. Hay otros precedentes de escamoteos temporales, como el que protagonizó un soldado español en Manila, Filipinas, en octubre de 1593, cuando se vio súbitamente teletransportado a la Plaza Mayor de México, dando el alto con su arcabuz y con su uniforme a las personas que estaban allí. Esto motivó que se le abriera un proceso inquisitorial en el que él daría un dato que comprobaría la certeza de su aventura, y es la decapitación del virrey de España en Manila, que en este caso se tuvo noticias tres semanas más tarde, que es el tiempo que se tardaba en recorrer un barco las 8.000 millas náuticas de distancia. ¿Cómo pudo saber ese soldado, ese acontecimiento, en el caso de que no hubiera sido teletransportado en el tiempo? Jenny Randells es una de las grandes investigadoras que hay ahora mismo en el Reino Unido. Ella planteó la teoría de las tormentas espaciotemporales para decir que puede haber momentos puntuales en los que se produce ese encuentro interdimensional en el que lo que hay en esa otra dimensión puede ser visible por quienes estamos en estas cuatro dimensiones nuestras. Hablan incluso de que ese tipo de paradojas se produce siempre pues en torno a un gran aparato eléctrico, una serie de nieblas, especialmente de unos tonos verdosos, pero hasta ahora no se ha podido demostrar. Es simplemente una hipótesis más. Mi interpretación sería pensar más en una teoría del caos, como si una mariposa moviese las alas en Tokio y causara un temporal en Nueva York. La teoría del caos en que nosotros miramos a la naturaleza y parece todo muy armonioso, miramos a los pájaros y es todo armonía, pero de repente todo puede destruirse en un momento y por tanto de la misma forma eventualmente el espacio y el tiempo pueden tener estas pequeñas tempestades generadas de nada que a lo mejor permitan algún pasaje casual de algunas entidades. Imaginemos que sean absorbidas por esas entidades y aparezcan por otro lado. Parece que además hay una suerte de lugares con una especial atracción hacia este tipo de fenómenos temporales. Son lo que David Fiedeler denominó zonas puerta o zonas ventana dependiendo de si podíamos entrar en ellas o solamente observar los acontecimientos espaciotemporales. Un lugar donde siempre se ha citado la posibilidad de que pueda haber una de estas puertas en el tiempo es el célebre Triángulo de las Bermudas, donde más paradojas, entre comillas, de este tipo se han podido producir, siempre atendiendo a las desapariciones de aviones y barcos que allí se han desarrollado. Por ejemplo, el célebre vuelo 19, el de los Avengers, son cinco aviones que en el año 1945 desaparecen en extrañas circunstancias y no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellos. ¿Se fueron a otra dimensión? Pues ante la falta de explicaciones puede ser una más. Muchos investigadores creen que estas puertas espaciotemporales podrían ser obra de seres extraterrestres y utilizadas como conexión interestelar con sus mundos de procedencia. A través de ellas podrían acceder a nuestro planeta y capturar personas y objetos terrestres para su estudio. Esvedra, por ejemplo, en las Baleares o Montserrat, que es visitado por miles de personas cada año, parece condensar una cantidad inusualmente anómala de fenómenos extraños. Entonces, todas estas cuestiones que determinan que un lugar se convierta de repente en algo parecido a una puerta que se abre hacia algo que no conocemos, desde el punto de vista de la física, es absurdo. Pero para alguien que analiza las leyendas, la historia del folclore, no hace falta ser un género para darse cuenta que eso no es casual. Que de verdad las personas parecen estar como empujadas, como si fuera por una fuerza extraña, hacia determinados lugares donde se producen fenómenos que en otras partes no ocurren. Otra de las zonas más propensas a esta serie de fenómenos es la Musara, en la provincia de Tarragona. En este pueblo, hace tiempo abandonado, han tenido lugar inquietantes desapariciones. Enrique Martínez Ortiz, un hombre que fue a buscar setas a esta zona de montaña de Tarragona, y en un momento determinado, cuando iba hablando con su compañero, que iba justo delante de él, literalmente se evaporó. No se ha vuelto a saber nada de él, se fue con lo puesto, que era un chándal, dejó la documentación, dinero, las llaves del coche dentro del propio vehículo, y como os digo, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él. Muchos de estas desapariciones han acontecido poco después de haber tenido lugar en esas mismas zonas avistamientos de no identificados. También tenemos, quizás, otra de las historias más llamativas que se produjeron en este lugar, es la protagonizada por Carlos Staller, que, bueno, circulaba por esta zona de alta montaña, y en un momento determinado entró en una especie de estado de sonoliencia. Y cuando despertó, se encontraba junto a la central nuclear, que está varios cientos de kilómetros más lejos, pues lo que pasa es que había transcurrido un tiempo muy limitado, apenas 40 minutos. 40 minutos no es suficiente para recorrer este territorio. En la Musar, el tiempo y el espacio parecen entremezclarse de una forma extraordinaria hasta crear bucles que nos conectan con otros universos. Se habla, por ejemplo, de una ciudad que se encuentra en otro plano, en otra dimensión, a la que llaman Villa del 6, Villa del Cis. La cuestión es que hay una masía justo a la entrada de este despoblado, junto a la cual hay una piedra. Si tú saltas la piedra, lo que dice la tradición es que vas a parar a Villa del Cis. Yo no sé hasta qué punto esta leyenda tiene visos de realidad, pero lo que sí es cierto es que el elevado número de desapariciones que se han producido allí por lo menos no ha que pensar. En la zona del barranco de Badajoz, por ejemplo, se han obtenido numerosas fotografías nocturnas que muestran a seres de aspecto luminoso que parecen salir del barranco, como que realmente aquello fuera una suerte de puerta que nos teletransporta a otro lugar. Tenemos casos en el que el testigo o la testigo advierte que cuando va caminando por este lugar verdaderamente enigmático y cargado de sucesos extraños, refleja que en un momento determinado ha perdido la noción del espacio, del tiempo y que cuando ha vuelto a cobrar la conciencia se encontraba en otro lugar. Estaríamos hablando de una ciudad etérea en la que habitan unas criaturas, unos seres que denominan los seres de blanco y que han sido vistos por múltiples testigos, además de los más diversos estratos sociales. Cuando coinciden en los puntos y en las comas gente que jamás se ha visto pero que han vivido una experiencia similar, la verdad es que te lleva a pensar que algo ocurre en este lugar. Es posible que las hipótesis de los visitantes de otro tiempo y de otros mundos a través de puertas interestelares ya no nos parezca tan remota. Pero llegados a este punto se nos abre una nueva posibilidad aún más fascinante y es que el lugar o el tiempo de donde proceden no estuviera en nuestro universo. Parece que efectivamente la hipótesis de que hayan universos paralelos al nuestro que están conviviendo en este mismo espacio es perfectamente plausible. De hecho, la física cuántica está hoy en día trabajando en esa posibilidad la de que bajo diversas circunstancias esos universos establecerían una suerte de agujero de gusano que comunicaría eventualmente ese paso entre universos. Lo que dice aquí la mecánica cuántica es que si un sistema físico puede tener diferentes futuros resulta que tiene una probabilidad de que ocurra cada uno de ellos y el que ocurra uno o ocurra otro simplemente depende del azar y esto pues da lugar obviamente a mucha ciencia ficción pero también da lugar a pensar que podría haber infinitos universos donde en cada universo estemos nosotros con diferentes historias diferentes futuros dependiendo de cada una de las decisiones que hayamos tomado a lo largo de nuestra historia es decir que si tenemos que tomar la decisión A o la B en un universo tomamos la A en el otro tomamos la B y tenemos vidas diferentes paralelas diferentes si atendemos a la teoría de los multiuniversos yo parto de la idea de que tenemos que diferenciar que una cosa es precisamente la posibilidad de que existan múltiples universos y luego otra cosa es que existan múltiples dimensiones quizás eso es más cercano a lo nuestro decía el poeta eluar que hay otros mundos pero están en este y yo creo que cuando decía eso se estaba basando precisamente en esas otras dimensiones que conviven junto a la nuestra que en momentos puntuales se produce una paradoja que nos permite a nosotros ver e incluso a ellos interactuar con lo que hay en nuestras cuatro dimensiones para describir el universo utilizamos la teoría de la relatividad general de Einstein que toma la gravedad como la principal fuerza que actúa sobre los cuerpos celestes pero a la hora de estudiar el mundo microscópico usamos la mecánica cuántica surge entonces una nueva concepción de la estructura de la materia la teoría de cuerdas ¿qué viene a decir la teoría de cuerdas? que la esencia de la materia no son partículas subatómicas sino que nuestros aparatos tecnológicos captan una una u otra partícula subatómica pero no existirían como tal ¿qué sería la materia? por decirlo de algún modo una especie de cuerda vibrante que dependiendo de su modo de vibración nuestros aparatos captarían una u otra partícula pero este aquí lo interesante esa cuerda vibrante la esencia de la materia tendría que moverse en toda una serie de dimensiones espaciotemporales de 10 a 26 dimensiones espaciotemporales es decir que para validar la física cuántica actual tendríamos que aceptar la existencia de otras dimensiones espaciotemporales lo cual abre la puerta a la existencia de esos universos paralelos no creo que los ovnis sean naves extraterrestres que lleguen a este planeta en una misión exploratoria tiendo a pensar que tiene más que ver con inteligencias de otras dimensiones que de algún modo están interaccionando con los seres humanos desde el principio de los tiempos hace poco aparecieron las primeras pruebas científicas de la posible existencia de otros universos en el año 2013 el telescopio espacial Planck capturó una imagen de la radiación cósmica de fondo del universo es decir el eco cósmico del inicio de nuestro universo los científicos al observar este mapa descubrieron que había una serie de anomalías de ese eco cósmico la conclusión había algo un universo o varios universos paralelos cuya gravedad ejercía un tirón sobre ese eco cósmico es decir que ese mapa de la radiación de fondo del universo sería una prueba de que existen otros universos paralelos que no podemos ver ni captar pero que también tienen fuerza gravitatoria y que ejercerían un tirón gravitatorio sobre elementos de nuestro mundo la propia definición de universo paralelo evita que precisamente pueda existir una interconexión entre ambos mundos pero y si no fuera así porque constatamos a nivel fenomenológico que hay lugares específicos donde parece que esa frontera ese límite entre un universo y el otro puede ser vencido esa es lo que llamaríamos la interacción cuántica la posibilidad de intervenir en otro universo paralelo o al revés que ellos intervengan en el nuestro sería fantástico si realmente existiesen muchos universos poderlos conectar eso nos permitiría comprobar que realmente es así claro la cuestión sería entonces que podríamos conectar universos y encontrarnos a nosotros mismos con diferentes historias Albert Einstein y Nathan Rosen llegaron a la conclusión de que en nuestro universo no solo hay agujeros negros también existen otro tipo de agujeros que servirían de atajos espaciotemporales llamados agujeros de gusano el problema es que sería imposible poder atravesarlos sin embargo unos años después un matemático estadounidense Roy Kerr resolvió esas fórmulas ideadas por Einstein y Rosen y esa resolución implicaba algo absolutamente fascinante las fórmulas de Roy Kerr demostraron que sí era posible que algún elemento físico pudiera atravesar esos puentes dimensionales y viajar a otros universos paralelos en 2008 la vida de Lerina García iba a efectuar un giro insólito según su escalofriante testimonio esta mujer sevillana tras un posible contacto con una nave extraterrestre abandonaría de improviso todo aquello cuanto conocía viene precedido porque ella observa una especie de luz algo extraño mientras que se desplazaba hacia Sevilla lo que ve es algo que está estacionado en la carretera aquello debió de influir de alguna forma sobre la psicología sobre la psique de nuestra testigo que a partir de ese momento se comienzan a producir todo este tipo de acontecimientos que tiene en su vida tras acostarse tras dormir su mundo ya no es su mundo al despertar su marido del que tiene un recuerdo ya no es su marido tiene un hijo al que recuerda pero que no es su hijo es como si hubiera estado viviendo otra vida es como si hubiera vivido en un mundo diferente y al despertar se hubiera materializado en esa otra vida ¿verdad? el caso de Lerina es verdaderamente un ejemplo de toda esta interacción entre universos todo parece haber variado todos los actores de su propia vida la reconocían y sabía quién era su tiempo era su tiempo pero sin embargo estaba viviendo en una realidad alternativa cuando se habla con ella hoy día sigue sin estar convencida de que su vida actual sea la que realmente tiene es un fenómeno es un suceso absolutamente inexplicable y asombroso a tenor de todos estos casos cabe plantearse si lo que denominamos fenómeno ovni podría tener alguna relación con esta suerte de universo paralelo porque parece que el tiempo es un factor determinante dentro de la fenomenología de los platillos volantes esa interacción entre dimensiones cuando se produce esa ruptura esa apertura por decirlo de alguna forma te explicaría posiblemente muchos fenómenos que asociamos a la fantasmogénesis a la espectrogénesis al propio fenómeno ovni al fenómeno extraterrestre la cuestión es hasta qué punto si ahí existen criaturas inteligentes que habitan en otras dimensiones ellos están interactuando conscientemente con nosotros o les pasa como a nosotros que no somos conscientes de lo que son Stephen Hawking defiende una realidad absolutamente fantástica la existencia de infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano desde el punto de vista de la física no hay nada que impida que alguna clase de inteligencia o artilugio pueda cruzar esos puentes dimensionales entre universos paralelos por eso tiendo a pensar que el fenómeno ovni quizás tenga más que ver con esas inteligencias de universos paralelos que de algún modo tienen la capacidad de llegar a nuestro mundo e interactuar con nosotros en los últimos años han aparecido diversas publicaciones que describen avances en el gran desafío por conseguir los ansiados viajes en el tiempo ¿podrá alguna vez la ciencia humana fabricar la visionaria máquina de H.G. Wells? obviamente hay muchas teorías que todavía están por verificar y por descartar porque hay muchas que son compatibles con todo lo que conocemos pero que dan un paso más allá y cada uno en una dirección el acelerador de partículas nos permitirá descartar unas de otras por ejemplo hay quien pretende fabricar mini agujeros negros en ese acelerador de partículas si se fabrican pues resulta que habrá algunas teorías que tendrán un buen respaldarazo y otras que no y si no se encuentra pues bueno quedará un poquito menos claro se ha comentado más de una vez que la física cuántica es la puerta que nos va a abrir a la explicación de muchísimos fenómenos que ahora consideramos paranormales desde la telepatía a la clarividencia evidentemente si somos capaces de controlar la materia subatómica somos capaces de controlar muchísimas cosas hasta el punto de hacer realidad algo que decían los antepasados incluso que decían los grimorios de poder hacernos invisibles me llamó la atención un artículo relativamente reciente y alguna idea de Stephen Hawking para buscar viajeros por el tiempo resulta que Stephen Hawking montó una fiesta en su casa para viajeros por el tiempo pero para demostrar que solo iban viajeros sobre el tiempo envió la invitación después de haber celebrado la fiesta y nadie se presentó a su fiesta obviamente claro parece muy fácil pero lo hizo con lo cual pudo descartar que haya o que él no haya sido capaz de encontrar viajeros por el tiempo en los años 50 el sacerdote benedictino Marcello Ernetti causó un gran revuelo al afirmar que poseía un artilugio que podía captar imágenes del pasado el cronovisor del padre Ernetti daba la sensación de que por fin por fin alguien había hecho el invento del siglo que era poder trasladarse ni más ni menos que al pasado incluso pues para rememorar los momentos de la pasión y muerte de Jesucristo solo hay un pequeño defecto en esa teoría que la prueba del delito en este caso que es el cronovisor nadie lo ha visto ha desaparecido dicen que fue destruido pero es cierto que muchísimos casos y teorías incluso de crononautas si se han justificado como posibles viajeros del tiempo pero siempre como pasa con las leyendas urbanas nos falta el elemento clave la prueba definitiva para demostrar que esto es cierto el 13 de enero de 1956 en el estado de Michigan Morris Kajisop recibe una carta que iba a cambiar drásticamente su vida el mensaje decía que 12 años atrás la armada estadounidense había realizado un sorprendente y trágico experimento en Filadelfia el experimento Filadelfia es uno de esos casos que se debate entre la leyenda más absoluta y los visos de que realmente se estuvo haciendo algún tipo de experimento interdimensional estamos en el año 1955 cuando un desconocido Carlos Allende se pone en contacto con un ufólogo norteamericano llamado Morris Kajisop y le empieza a mandar una serie de informaciones de un experimento que se había desarrollado en el año 1943 dentro del proyecto Arcoiris un proyecto ultra secreto el gobierno de los Estados Unidos quería experimentar la invisibilidad sobre uno de sus barcos el US Enrich en concreto se denominó experimento Filadelfia y consiguió un efecto perverso porque en lugar de invisibilidad lo que consiguieron fue teletransportar ese destructor de la marina estadounidense hasta Norfolk y el experimento se estaba desarrollando en Filadelfia cuando regresó este barco a su puesto original en el puerto de Filadelfia fueron cuestión de milésimas de segundo el experimento según decía Carlos Allende en uno de sus escritos fue un auténtico éxito pero la tripulación que formaba parte de ese barco fue un auténtico fracaso porque según contaba Carlos Allende los tripulantes aparecieron literalmente incrustados en mitad del fuselaje del barco algunos de ellos aparecían completamente calcinados otros aparecían desorientados Albielek que ya murió dice haber estado durante esa experiencia y habla de que el barco pasó de 1943 a 1983 y después regresó al pasado posteriormente en los años 80 se volvió a intentar repetir esta experiencia cuando él habla de que regresa al pasado al año 43 lo hace con la misión de terminar la experiencia porque de hecho la experiencia inicial fue nefasta ¿qué hay detrás de la certeza de que este experimento se llevó a cabo? bueno hay una serie de informes verdaderamente interesantes basados en los estudios que hizo uno de los grandes genios del siglo XX llamado Nikola Tesla cuando Nikola Tesla muere muy poquito antes de que terminara la segunda guerra mundial sus archivos fueron confiscados por el FBI y se supone que el experimento Filadelfia fue causa y efecto de los documentos que manejaba Nikola Tesla pero al no estar la persona que había ideado ese experimento no se llevó a efectos correctos y pasó lo que pasó por lo tanto quizás si el experimento Filadelfia fue real el que lo propició fue Nikola Tesla lo que cabe preguntarse es si después de este experimento la marina siguió llevando a cabo cuestiones parecidas y en consecuencia hasta donde han podido avanzar dentro de los experimentos de teletransporte o de invisibilidad no lo sabemos si sabemos que han habido líneas de investigación relacionadas directamente con la teletransportación de partículas y que hoy día en pleno siglo XXI el teletransporte figura como uno de los objetivos que la ciencia se marca para un futuro inmediato seres de otros planetas de otros universos o viajeros del tiempo la pregunta permanece en respuesta al fenómeno ovni para resolver el enigma sería necesario una prueba definitiva es difícil llegar a conclusiones respecto a qué constituiría una prueba definitiva de los viajes en el tiempo seguramente la respuesta la vamos a encontrar en la misma medida en la que la ciencia avance y consiga pasos importantes y significativos en el tema de los viajes temporales la prueba necesaria sería que encontrásemos un agujero o cola de gusano y entonces consiguieramos formular una topología para el espacio-tiempo que contuviera esos agujeros de gusano desde el punto de vista de la física es posible el viaje en el tiempo el único problema es tecnológico y sobre todo energético porque tendríamos que disponer de tal cantidad de energía que hoy en día es absolutamente imposible las tormentas en el tiempo explicarían muchos de los sucesos que se han producido en los que el testigo de repente pasa de estar en un lugar a estar a miles de kilómetros de distancia cuando apenas ha transcurrido unos minutos yo mismo he tenido la oportunidad de recopilar decenas y decenas de casos de personas de individuos que han vivido fenómenos de teleportación espacial de salto instantáneo en el espacio y también de teleportaciones temporales de personas que han vivido esas tormentas temporales o anomalías espaciotemporales incidentes como el experimento Filadelfia o leyendas como la del monje de Leire ponen sobre la mesa la posibilidad de los viajes temporales y lo que es más inquietante y es que tarde o temprano tendremos el reconocimiento oficial por parte de la ciencia y los gobiernos de que tales viajes son posibles y que tal vez esto que denominamos ovni tenga una relación directa única y exclusivamente con el ser humano